¿Qué tal cuervos? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video. Estamos acá nuevamente para hablar de San Lorenzo, un poquito más tranquilos después de lo que fue la cuarta derrota consecutiva del ciclón en manos de estudiantes por 2 a 0 ahí en La Plata. En este video vamos a hablar un poquito sobre el partido, un poquito sobre Montero, de los Romero, de una posible marcha, sobre todo. Pero antes de comenzar este video te quiero invitar a que te suscribas, a que actives la campanita para que YouTube te notifique automáticamente cuando suba un nuevo video, esto es completamente gratis. Y de paso les quiero agradecer por todo el apoyo que está recibiendo el canal en estos últimos días. Así que nada, obviamente vamos a seguir por y para San Lorenzo y vamos a seguir creciendo acá. Comenzamos un poquito hablando sobre el partido, un partido más donde San Lorenzo no encuentra respuestas en cuanto al juego. San Lorenzo no se sabe a qué juega, como dice bien Mariano de la Fuente en su canal, es un cúmulo de individualidades que no se sabe para qué está en cancha. Está en cancha pero no se sabe para qué. San Lorenzo no ataca, no defiende, no tiene ni siquiera actitud, que era algo que en el comienzo del ciclo Montero habíamos destacado. Entonces el presente de San Lorenzo es muy triste. Muy triste porque no se sabe qué queremos. Y esto obviamente, seguimos con el mismo dilema de siempre. Los últimos técnicos de San Lorenzo pasaron 80.000, cambiaron los jugadores. Lo que no cambia es la dirigencia y como ayer dije, tienen que renunciar lo más antes posible y llamar automáticamente a elecciones. Imagínense lo malo que es Paolo Montero como entrenador que ni siquiera potenció a sus centrales. Porque yo digo, 10 años en Europa, 10 años, creo que estuvo más años en Europa, pero yo no ayudé en tus 10 años. Tiene un carrerón, fue un jugador extraordinario en esa posición. Imagínense lo mal técnico que será que ni siquiera los potenció, ni no solamente que no los potenció, sino que cada vez juegan peor. Tanto Donati, Zapata, Flores, Gattoni, cada vez juegan peor. Y es horrible su papel. Yo digo, Flores estaba teniendo un papel aceptable en los primeros partidos, después lo liquidó. Gattoni, después de Soso, creo que no brilló. No fue el mismo Gattoni. Donati, no es el mismo Donati hace bastante tiempo antes de llegar a San Lorenzo. Y Zapata, que nos había gustado el primer partido contra... No recuerdo contra quién. Pero bueno, porque no sé, literalmente mi cabeza en cuanto a San Lorenzo es un lío. Pero nada, el primer partido nos había gustado de Zapata. En este, claro está que fue un completo desastre. Pero un desastre en serio contra Talleres me parece que había debutado Zapata. Si mal no recuerdo. Así que, obviamente que se tiene que ir Paolo Montero. Pero, después de la derrota de ayer, le había manifestado a sus... Le manifestó, mejor dicho, a los dirigentes. Que se sentía con ganas de revertir la situación. Que sentía que podía... Se sentía con fuerzas, básicamente. Así que, todo indica que va a seguir siendo el técnico de San Lorenzo. Obviamente, hasta el próximo lunes que San Lorenzo va a enfrentar a Patronato. Esa es la parada final de Montero. Si San Lorenzo obtiene un resultado positivo, que no sabemos hoy por hoy cuál sería el resultado positivo. O qué tiene en cuenta la dirigencia para tomar si un resultado es negativo o positivo. Porque en cuatro partidos consecutivos perdimos. ¿Qué va a tomar la dirigencia como positivo? ¿Ganar solamente o un empate? Porque si no es estirar la agonía y ya la estamos estirando. Porque, si vamos al caso Montero, jamás tendría que haber llegado. Y, porque no es un técnico que tiene pergaminos. No es un técnico para San Lorenzo. No le fue mal hasta en la serie de Italia. Lo repetimos siempre. Pero el tema después está en quién traer. San Lorenzo, hoy por hoy, no tiene un mango. No tiene un mango. La jerarquía se paga, claro está. Encima ahora, ni siquiera tenemos equipo. Porque lo poco que teníamos en un mes, un mes y medio, esta dirigencia se encargó de tirar a la basura lo poco bueno que teníamos, que eran los Romero y Ramírez. Así estamos. A los mejores los sacamos y adentro nos queda el paquete completo, la combi completa con Monetti, que sigue entrenando apartado, con Elías y Rodríguez, que hace dos meses le estaban buscando salida. Yo digo, imagínense lo poco serio que es este club, que hace dos meses se les buscaba salida a ellos dos y hoy son titulares. Yo no entiendo más nada. Yo sinceramente no entiendo más nada. Y ni siquiera en cuanto a Pablo Montero, ni siquiera se puede decir que hizo bien los cambios ayer. Porque es cierto, hizo los cambios, entró Ortigosa, entró Barrios, Peralta Bauer, no recuerdo quién más entró. Y dijimos, bueno, mejoramos 10 minutos, 15, 20 como mucho. Pero no se puede quedar San Lorenzo con eso. Y obviamente, a ver, San Lorenzo iba a cambiar. Porque primero, San Lorenzo necesitaba ir a buscarlo. Y segundo, metiste un equipo, perdón la palabra, de la re mierda en cancha. Dejaste a lo poco bueno que tenías en el banco. Y sí, obviamente, entra Ortigosa. Y así me gusta igual que entra Ortigosa. Porque, a ver, está claro que 90 minutos no puede jugar. O al menos que juegue un tiempo, el primer tiempo. Y después que aguante unos minutos del segundo y salga. Pero, a ver, obviamente que iba a mejorar el equipo con los cambios si estaban los buenos afuera. Es así, es así, no hay otra. En cuanto a los Romero, hoy empezaron a entrenar apartados. Ya no se entrenan junto al grupo. Y la dirigencia está negociando con su abogado, claro, la salida de la institución. Y como dije, 99% afuera, un 1% como mucho adentro. Pero, los Romero, para mí, el destino de los Romero está... Para mí, es información, no apreciación personal. El destino de los Romero está muy lejos de San Lorenzo. Así que, nada, nos tendremos que conformar con un equipo digno de BN, como ando diciendo últimamente. Pero es muy triste. Y esto lo dije y lo recalco. No solamente basta con que renuncie Montero. O que lo limpien a Montero. Como dije, pasaron técnicos, pasaron jugadores. La ecuación no cambia. Váyanse, váyanse Tinelli-Lamens. Váyanse todos los dirigentes. Todo lo que nos están haciendo mal. Y déjenos, listo. Llamen a lecciones. San Lorenzo no puede seguir de esta manera. Le están haciendo muy mal al hincha. Tampoco ustedes... No entiendo para qué están en San Lorenzo si no le dan bola. O si solamente están para delegar, delegar, delegar. Y cada vez estamos peor. Dejen de utilizarnos. Dejen de usarnos como trampolín. Como siempre hicieron desde el minuto 1 que llegaron. Córtenla. Córtenla y váyanse. Si ya no les sirve a ustedes. Ya no les sirve a ustedes. Ahora, me gustaría saber qué está haciendo la oposición en este momento para... Para qué sé yo. Tener méritos y estar o conducir en San Lorenzo. Ayer, desde que terminó el partido, estaba esperando la fecha o la hora de una marcha. Ni siquiera eso. Ni siquiera eso te dan la oposición. Yo digo, muchos me escribieron en la página San Lorenzo Time. Muchos me seguirán desde ahí. Me decían, organizó la marcha, organizó una marcha. Juntá gente y organizó una marcha. Yo, sinceramente, no soy de Buenos Aires. Yo me comprometo con el club desde mi lugar. Y opino sobre los partidos. Informo. Pero ahora, ya en cuestión marcha. En cuestión movilización. Hay mucha gente, hay mucha gente que tiene más, no sé si más gente, pero sí más, qué sé yo, influencia en el mundo de San Lorenzo. Como es la oposición. Ayer, desde el minuto cero que terminó el partido. La oposición tendría que haber dicho cualquiera, cualquiera. O unirse, unificarse, para decir, tal día, tal fecha, marcha. En, no sé, en el lugar que quieran. Pero no es así. Y entonces, ¿por qué tiene que recaer la culpa sobre nosotros? O sobre los que hacemos contenido en YouTube. No nos corresponde, creo yo. No nos corresponde y es más, les corresponde a la oposición que tanto desea estar en ese lugar y conducir. Que obviamente, creo yo, que tienen mejores, no sé si condiciones, pero, ojalá mejores condiciones. Pero sí mejores propuestas, mejores ambiciones que Tinelli, creo yo. Entonces, me parece que tendrían que activar desde ese lado. Yo digo, hay muchos que no le conocen la voz. Hay muchos que nosotros, los vinches de San Lorenzo, no les conocemos la voz. Organicen al menos una marcha. Hay gente que está hace años, hace años en agrupaciones opositoras y no hace nada. ¿Cuándo van a activar? Yo no les quiero echar la culpa al 100% de lo que pasa en el club, porque no es así. Yo no soy de eso que, no, la oposición también tiene la culpa por el desastre que está. Pero son parte del problema, me parece a mí. Desde mi lugar, opino, humildemente. ¿Cuándo se van a movilizar? ¿Cuándo van a ponerse de pie y sacar el culo de la silla? Porque si no es por ustedes, San Lorenzo no sale. Son el futuro del club, creo yo, porque Tinelli pienso que no va a ganar la próxima elección. O al menos va a renunciar, quiero creer, quiero ser optimista. Entonces, ustedes también tienen que estar, no solamente preparados, sino ya trabajando para, qué sé yo, para empezar a movilizar a la gente. Y empezar a concientizar de lo que está pasando hoy San Lorenzo. Yo, literalmente, he recibido más de 100 mensajes estos últimos días, diciendo, o pidiéndome que organice una marcha. O pidiéndome, o simples hinchas organizando para yo resubir. Y no creo que sea así tampoco, porque se va a notar que no va a llegar a nada, como pasaron, creo que se organizaron 3 o 4 marchas estos últimos meses. Y no fue nadie, no fue nadie. Obviamente, organizadas por gente X, hinchas X de San Lorenzo, socios. Pero el club necesita de la oposición, hoy más que nunca. Entonces, activen, empiecen a moverse, porque ustedes son el futuro del club. Por favor, se los pido. No hagan que todo esto recaiga sobre nosotros. Me parece que no es por ahí el camino. Así que nada, espero que se entienda. Y estoy como medio pacífico, ¿no? Estoy como medio pacífico, pero bueno, sinceramente ya me cansé de putear, ya me cansé de enojarme, de gritar. Y ayer creo que se fue, se vio, mejor dicho, la apreciación de un hincha completamente resignado. Y esto es lo que estoy sintiendo en base a San Lorenzo, pero obviamente a mí personalmente me motivan los mensajes. Y nada, seguir haciendo contenido para ustedes que la verdad me encanta. Así que nada, este fue mi video de hoy. Espero que te haya gustado. Y como dije al principio del video, te invito a suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún tipo de contenido. Muchas gracias por todo y saludos. ¡Vamos, ciclón! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!